¿Qué es el movimiento de suelo? Y bueno, nos fuimos extendiendo de a poco a lo que son el tema obras y demás, actualmente estamos trabajando mucho en Montes del Plata ya hace como 5 o 6 años y también tenemos otra rama para la parte forestal a la cual tenemos trituradores forestales para hacer mantenimiento bajo las líneas de alta tensión y limpieza de campos y demás. Nuestra relación con Tornometal empezó hace muchos años atrás, en el año 99 que compré la primera máquina a Tornometal, que en ese momento no era Tornometal, era Trimarc, estaban allá en Pedro de Mendoza. Entonces, que Víctor todavía no estaba trabajando. Víctor entró creo que a los pocos meses que yo compré la máquina y ahí tuve el primer contacto con él. Ese fue el primer vínculo que tuve con Tornometal. Nosotros hoy en día contamos, si no me falla la memoria, con 8 equipos. Tenemos excavadoras, 3 excavadoras, de las cuales se incluye una mini excavadora. Una JS200, una JS160 y la JS30 Plus. Después tenemos mini cargadores, sobre ruedas y sobre orugas. Tenemos un robot, un 155, un 260T y un 320T, de los cuales estos dos últimos están con trituradores forestales FAE. Y, bueno, las combinadas, una 3X Eco y una 3X Super. Yo recomendaría la marca JCB porque considero que es una máquina que es una máquina muy durable, es una máquina que tiene muy buen respaldo. Creo que eso es fundamental. Hoy en día capaz que todas las marcas, con sus más o sus menos, han ido equiparándose y tienen más o menos la misma durabilidad. Pero yo he tenido varias marcas y considero que JCB es una de las marcas que ha mejorado mucho en cuanto a estructura de chasis, estructuras de brazo. Es muy fiable en la parte mecánica, en la parte hidráulica, no trae mayores problemas, son máquinas sencillas de reparar cuando hay que hacerle algún servicio o algo. Y creo que la base de todo esto, por lo cual recomendamos y recomiendo personalmente JCB, es por el respaldo que tiene a través de Torno Metal. La verdad que no tengo acá nada que decir, siempre tuvimos una respuesta positiva de toda la gente de Torno Metal, tanto de Víctor como de parte de los vendedores, de parte de taller, mecánico y demás. Y a ver, cuando me sucede algo, que siempre pasa algo, porque son fierros y se rompen, los enloquezco telefónicamente y están. Así que lo voy a recomendar siempre y espero siempre seguir teniendo negocios con ellos, por lo menos por lo que me queda por delante.